En el problema limítrife con los colombianos expulsados de Venezuela hay que esperar hasta que baje la marea para saber quién está nadando desnudo. Por ahora se le recomienda al presidente Santos prudencia y no dejarse provocar. La incursión de aeronaves militares venezolanas sobre el espacio colombiano es un acto de provocación del presidente Maduro, mientras el presidente Santos visitó el puesto de Paraguachón para brindar apoyo a los deportados. Colombia y Venezuela saben que no es conveniente prolongar el cierre de la frontera. Maduro pretende regular la venta de gasolina venezolana en nuestro país y fijar las reglas de juego para el paso fronterizo. Santos dice que está dispuesto a sentarse a la mesa, pero con soluciones definitivas y duraderas. La idea de ellos acá es que si Santos no se sienta lo van a culpar constantemente de no aceptar la negociación y de no querer resolver el problema fronterizo y eso tiene un costo político para el presidente colombiano altísimo. La coyuntura de las elecciones parlamentarias en ambos países parece ser el timón de la crisis. Colombia se conduce con prudencia y firmeza, mientras Venezuela busca generar un enemigo externo para continuar exaltando el nacionalismo. Y seguir las instrucciones tiene una gran ventaja y es que cuando usted va a la comunidad internacional a buscar solidaridad para su propia posición, es mucho más fácil hacerlo cuando usted tiene un argumento de autoridad en su favor. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y en este momento tenemos la autoridad moral de pedir apoyos. Una cosa es cierta, algo ha fallado en el manejo histórico de las relaciones bilaterales. Estos dos países, Venezuela y Colombia, abandonaron explícitamente, tomaron la decisión política de no ponerle cuidado a la frontera y hoy en medio de esta crisis pretendemos saldar el error de tantísimos años. 909 deportados han entrado por la Guajira y 18.619 personas han abandonado Venezuela por la frontera, uno de los lugares más violentos de América Latina.